¡Buenas tardes a todos! ¿Cómo están ustedes? ¡Santiago! Siéntense, siéntense, por favor. Realmente debo decirles que una actividad como esta en el día de hoy, aparte de llenarme de muchísimo orgullo por mi patria, sé bien que nuestra República Dominicana está segura, sana y salva en manos de todos ustedes los jóvenes que se han interesado en participar en la política, sabiendo que este es su país que tiene que salir a defender. Y aquí estamos, prueba paciente de ello en Santiago, donde todos los que estamos aquí queremos una patria como la que nuestros patricios Duarte, Sánchez y Mella soñaron cuando pusieron su vida en riesgo para lograr nuestra independencia en el 1844. Hay veces que uno piensa y dice, bueno, Duarte, Sánchez y Mella, personas muy adultas, porque esa es la referencia que uno tiene, pero todos estaban en sus veintipico de años, la edad de una gran mayoría de las personas que están aquí. Y es lamentable que después de algunos años nos toque a nosotros enfrentarnos a condiciones absolutamente inaceptables que están atentando contra el bienestar de la patria y el bienestar de todos ustedes los jóvenes. Hoy por hoy, ustedes tienen que comprender que esta lucha que nosotros hemos emprendido no es por los jóvenes de tercera edad, como les digo yo. No es simplemente para nosotros. Yo he emprendido esta lucha por mi patria, por mis hijas, por los jóvenes, por todos ustedes, que van a tener que asumir la antorcha de la patria, que van a tener que tomar la decisión de luchar incansablemente por su país. Porque como dijo mi hermano David, nosotros no podemos seguir aguantando las condiciones que hoy estamos viviendo como país. Yo quiero hacerle una pregunta a todos ustedes y quiero que me contesten honestamente. Aquí hay cámaras que lo van a grabar a toditos por si acaso. Yo quiero que todos ustedes que en algún momento han pensado salir del país que levanten la mano, que levanten sus manos. Graven eso. Yo quiero que vean la cantidad de manos alzadas. Todos aquí ustedes que han tenido la idea en algún momento de salir de su país. Muchas gracias por esa honestidad. Eso les quiero decir a ustedes hoy que es indignante ver que nuestra patria, nuestra República Dominicana no defiende los intereses de sus ciudadanos. que los gobernantes que se han preocupado solamente buscando el enriquecimiento personal se hayan olvidado del pueblo, hayan relegado el pueblo a la miseria, a las condiciones que hoy han causado este fenómeno. De que todo el mundo piensa que es mejor vivir fuera de su país. Ya tenemos cerca de 2 millones de dominicanos que viven entre Estados Unidos, entre Europa, entre las islas. ¿Y por qué? Porque aquí no tenemos las condiciones para apoyar el bienestar de todos los dominicanos. Porque aquí nuestra constitución no se cumple. Yo voy a hacer otra pregunta curiosa como tenemos tantos jóvenes hoy. ¿Cuántos de ustedes aquí han leído la constitución dominicana? Bueno, yo creo que más de las personas que tenemos en el Congreso, por lo menos, porque ninguno de ellos la han leído. No sé si ustedes vieron el video de Carlos Durán cuando le preguntaron a los diputados cuántos artículos tiene nuestra constitución. Y creo que uno fue el que le contestó. Y esas son las personas que están legislando. Esas son las personas que crean las leyes que supuestamente nosotros tenemos que obedecer. pero ninguno de ellos conoce la constitución y ninguno de ellos conoce la realidad que vive la República Dominicana. Porque aquí llegar al poder es simple y sencillamente una manera de ganarse la vida rápido. De buscarse unos chelitos en dos años y en cuatro años. pero nadie llega al poder pensando en que van a servirle a su patria. Nosotros tenemos la obligación de responder por todos los dominicanos no solo un grupito. Porque si nos ponemos a pensar cuántos funcionarios son cuántos diputados congresistas. Aquí el gobierno ha crecido el sector público los ha llevado a 700 mil empleados en un país de 11 millones de habitantes. ¡Es vamos a hacer con la llana! Hermano, este es por paso. la próxima pregunta era ¿cuáles son las inquietudes de ustedes? Ya tenemos una. Pero vamos a llegar ahí, se lo prometo. Se lo prometo. Porque aquí tienen el único candidato verdaderamente nacionalista. El único que va a sacarlo a todos. ¡Es vamos a hacer un candidato que va a sacar un candidato que va a sacar un candidato pero volviendo al tema de las condiciones del país no, la verdad que uno se encuentra con cada cosa. Le di, mire, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Hemos tenido demasiado malos gobiernos y demasiado malos gobernantes y lo que pasa es que ustedes los jóvenes ahora le han dado un ejemplo muy malo a seguir. Yo le he preguntado a muchos jóvenes y le digo ¿cuál va a ser la carrera que tú vas a escoger? Y la gente me dice es que no importa la carrera porque aquí hay tres formas de ganarse dinero. El narcotráfico, la pelota y la política. Eso piensan porque ¿cómo nosotros podemos permitir que ustedes los jóvenes del país se dediquen a estudiar en la universidad? Que se pasen las noches trasnochándose para poder superar los exámenes y después que se gradúen le dicen no, porque usted no tiene experiencia. No, mire, pero lo que pasa es que no hay suficiente trabajo en este país. Nosotros tenemos que crear las condiciones para que todos tengamos empleo. yo le digo a la gente, en un programa de gobierno serio para la República Dominicana un eje fundamental tiene que ser soluciones para ustedes los jóvenes. Son soluciones viables que van a lograr impulsar, dinamizar el campo de trabajo para la juventud. Cuando uno se pone a ver los diferentes sistemas alrededor del mundo hay que copiar lo mejor de lo mejor hay que traer soluciones para ustedes y le voy a hablar porque hay muchos temas que tocar pero quiero darle un programa de gobierno que nosotros vamos a implementar para ustedes los jóvenes se llama el programa de primer empleo nosotros le vamos a dar recursos a todas las empresas privadas que los contraten a ustedes a los jóvenes mientras estudien en la universidad en ese programa de primer empleo el gobierno le va a pagar el 50 o el 60 por ciento del salario de ustedes para que para que cuando ustedes se gradúen ustedes ya tengan la experiencia necesaria para incentarse al campo laboral para que ya más nunca pueda un joven tener una puerta cerrada dentro de una empresa simplemente porque no tienen experiencia nosotros somos los responsables de que ustedes tengan trabajo digno de que cuando ustedes se gradúen de la universidad ustedes encuentren empleo de una vez y el gobierno invirtiendo en esa juventud también va a recibir un retorno porque desde que ustedes se gradúen van a aportar al estado por medio de los impuestos que ustedes pagan entonces una situación donde todo el mundo va a ganar donde ustedes van a lograr el sueño que ustedes tienen poder trabajar pero vamos a crear programas universitarios donde ustedes puedan recibir financiamiento para sus estudios porque queremos que ustedes si quieren estudiar medicina pueden estudiar medicina aquí en este país hay demasiados jóvenes que se inhiben de estudiar su carrera de elección porque no tienen los recursos para ello aquí nosotros tenemos que expandir las oportunidades para los jóvenes dar un espaldarazo y así mismo crear programas de préstamos para que puedan comprar su primera casa su primer carro oportunidades de apoyo para toda la juventud este país es de ustedes este país es de ustedes y ustedes son los que tienen que luchar con nosotros y es por eso que hoy me lleno de orgullo diciendo que nosotros tenemos un apoyo preponderante de toda la juventud nacional que toda la juventud nacional va a ser parte del derrocamiento de este régimen que está acabando con el país que la juventud del país va a salir masivamente a votar el 16 de febrero y así mismo el 17 de mayo de este mayo que está un que está el pueblo dice así el pueblo dice así tranquila presidente el pueblo dice así tranquila presidente representan un bloque masivo de votantes y le voy a decir una cosa lo interesante es que la juventud de la república dominicana el 74% de todo el país tiene acceso a las redes sociales y de ese 74% una gran parte casi la mayoría viene de la juventud pero cuál es el trabajo que tenemos nosotros a todos los órdenes que reciben por medio de su dispositivo informaciones diario instagram facebook twitter nosotros tenemos que convencer a ustedes de que si vale la pena salir a votar que su voto ese derecho y esa responsabilidad constitucional que nos asiste a todos tiene un peso y un valor y por eso yo le digo no vengan su voto por 500 pesos no vengan sus votos por un picapollo no vengan sus votos por un pote de rojo porque al hacerlo lo que hacemos es que le damos permiso a los delincuentes que los sigan robando durante cuatro años y eso no lo vamos a tolerar más ya es el momento de empoderarnos aquí tenemos tantos problemas y tantas situaciones que resolver pero para resolver esos problemas siempre he dicho que tenemos que empezar a nivel micro tenemos que empezar esa gran transformación con pasos pequeños este 16 de febrero tenemos unas elecciones municipales donde tenemos que salir a apoyar candidatos que representen esa transformación que representen esa nueva generación políticas de personas que incursionen en la política no para buscarse dos pesos sino porque desean entregarse al trabajo de la patria porque desean aportar al mejoramiento de su país y somos nosotros los que tenemos que exigir eso de nuestros gobernantes yo creo que todos nosotros merecemos saber cuáles son las futuras de todos los candidatos y por eso que hoy por tercera vez voy a hacer un llamado de aquí desde Santiago a Leonel Fernández a Gonzalo Castillo al Penco a Luis Aminader que oiganme que le den la cara al pueblo que se atrevan a enfrentarse a Rampi Domínguez Trujillo en un debate yo les quiero que se dejen de esconder ya van tres veces que lo invito y cada vez que le hacen una pregunta o se hacen los sordos o hablan tartamudean y dicen que están esperando una invitación señores yo les digo y lo repito ninguno se va a atrever a enfrentarse a Rampi Domínguez Trujillo ¿usted sabe por qué? porque aquí hay personas que hablan del problema haitiano de la migración que dicen que ellos son los más nacionalistas cuando hace cuatro años estaban diciendo en una universidad que ellos fueron beneficiados que su familia fue beneficiada con la migración porque no tienen pantalones para enfrentarse a los organismos internacionales que quieren ingerir sobre nuestra bandera e imponernos su condición migratoria aquí hay otros candidatos que le abrieron la puerta al narcotráfico Leonel que después de eso han abierto un desenfreno económico con robando dos manos Leonel y que después de eso ahora quiere venir a victimizarse acusando al fraude cuando fue el príncipe del fraude desde el poder y el candidato que habló de la migración hace cuatro años y hoy por hoy copia todos los discursos de Rambi Don Miguel Trujillo es el mismo que hoy se une profesando el cambio y se une a Leonel Fernández explíquenme eso señores y entonces otro candidato que habla de sangre nueva la sangre nueva está aquí en Santiago entonces vamos al debate señores vamos vamos a conocer la postura de cada cual vamos a ver quien se atreve por tercera vez lo hago pero parece que son sordos ciegos y mudos ante el tema del debate porque le tienen miedo porque le tienen miedo no solo a Rambi Don Miguel Trujillo sino que le tienen miedo a todos los dominicanos que ya se empantalonaron y no quieren escuchar esos mareos mareos y mareos de los candidatos porque sabe que se van a tener que enfrentar a previa preguntas duras fuertes y furberas pero ya el pueblo se ha cansado y sabe lo que viene nosotros somos lo que tenemos que exigir condiciones de seguridad como dice nuestra constitución porque la constitución lo dice claramente integridad física esa es la responsabilidad del gobierno ante la ciudadanía sin embargo ustedes que van a las universidades saben bien que ustedes corren peligro que ustedes no se sienten seguros ni están siguiendo caminando de las aulas a su vehículo porque están mirando a su entorno para ver si los van a asaltar yo hace por eso y por eso es que a mí me han asaltado tres veces en el último mes camino a la universidad porque nosotros hemos sido incapaces de cuidar a nuestros jóvenes de poder garantizar la seguridad y ese y ese no es el país de Duarte Sánchez y Mella ese no es el país que nuestros antepasados lucharon para forjar y nos toca ahora empantadonarnos crear un régimen de consecuencias con mano dura para acabar con la delincuencia y así vamos a aplicar esa normativa porque quien le tiene miedo a la mano dura le tiene miedo al orden a la disciplina a las sanciones de los gobiernos responsables y democráticos y eso es lo que tenemos que hacer nosotros trabajar en aras de defender nuestra constitución nuestra democracia pero imponiendo el orden y la disciplina para así mismo impulsar y dinamizar la economía y desarrollar el bienestar colectivo para todos los dominicanos y todas las dominicanas de la república dominicana y ahí llegamos nosotros para demostrarles cómo se hace un gobierno sano y salvo este año le hemos denominado el año de la restauración de la república dominicana porque el próximo 17 de mayo daremos inicio a este gobierno de patria donde defenderemos los intereses de todos los dominicanos donde saldremos a la calle a darle la cara a todos los dominicanos a enfrentarnos a todos los males que están acabando con la patria este mes celebramos el 26 de enero el cumpleaños de Duarte un hombre que entregó su vida al engrandecimiento de nuestra patria que entregó su vida para que hoy nosotros pudiésemos disfrutar de la soberanía de la independencia de la emancipación de nuestra república dominicana sin embargo hoy tenemos un desenfreno migratorio que está acabando con el país y yo he dicho responsablemente porque aquí no se le puede tener miedo al tema migratorio ningún otro político quiere hablar de eso ni dicen lo que van a hacer solo que ellos van a resolver la crisis migratoria la única forma que nosotros podemos resolver la crisis migratoria que aquí en Santiago es un tema importantísimo paso uno sacar a todos los nacionales haitianos asentados aquí de manera irregular todos paso dos los que quieran venir a trabajar lo harán bajo el visado de trabajo para saber dónde están ubicados como lo hacen en todos los países democráticos disciplinados y ordenados para que así mismo aporten al estado pagando impuestos porque si van a recibir beneficios de salud y de educación y demás tienen que aportar a nuestro estado y luego de eso vamos a hacer cumplir la ley 80-20 porque una gran parte de los empleos de los jóvenes se van porque aquí no hay control ley y orden y la ley 80-20 exige que la composición de cualquier empresa sea 80% dominicano y 20% de cualquier país del mundo pero lo vamos a empezar a respetar como corresponde y para culminar como he dicho vamos porque hay que entender algo señores la historia nuestra ha sido clara y contundente desde el 1801 venimos nosotros siendo blanco de ataques invasivos en nuestro territorio nacional y es por eso que a partir del 2020 empezaremos la construcción de un muro de norte a sur para resolver ese problema hoy y para y quiero aclarar para que estemos claros yo no soy xenófobo no soy anti haitiano y no soy racista todo el apoyo que se le pueda dar a Haití que se lo den pero en Haití todo lo que nosotros podamos aportar para la reconstrucción de Haití hagámoslo yo le exhorto a todos los organismos internacionales que se preocupan tanto por imponer sus criterios aquí que lo impongan en Haití que aporten a la reconstrucción de Haití para que no tengan que venir para acá es orden y disciplina migratoria y prepárense que eso viene en el 2020 con Dios aquí tenemos la responsabilidad de llevar a buenos candidatos y yo quiero tomar un espacio para reconocer a mi hermano Braulio Batista candidato de su estudio que está aquí presente y usted ha prestado con esta gran ciudad y usted le parece que le está en bien 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 y quiero también reconocer a una persona a quien quiero mucho no solo porque es un gran amigo un gran doctor con un gran corazón sino que es un gran nacionalista y que no tiene pelo en la lengua para decir las cosas el próximo diputado de Santiago el doctor el doctor el doctor el doctor el doctor que es un gran Frente de Salud Aquí mismo Yo soy candidato a diputado, no es justo Ay no hermano, lo que pasa es que el vino ya aportó aquí para muchísima gente Le tenemos que dar una reconoción Yo solo voy a mencionar, ok, ahora lo voy a mencionar También quiero reconocer al Frente de Salud con Ramfis Y el doctor Julio Cervantes donde se encuentra Que están aquí apoyándonos siempre Un fuerte aplauso para ellos Pero quiero también darle la oportunidad Porque Bravia es mi hermano Y trabajó muy de la mano del equipo de aquí Pero yo quiero reconocer y le pido a todos que se sientan O que se sienten, perdón Para que todos los candidatos a la diputación que estén aquí presentes Todos los candidatos a la regiduría, alcaldía, vocales y demás Los candidatos que nosotros tenemos aquí presentes Párense por favor Párense a ver Ah no, miren, aquí estamos Diputados de Ultramán, aquí está por todos lados Un fuerte aplauso para ellos Luis Caño A la provincia de Mar del Mar A todos, todos Dense la vuelta para que ustedes lo conozcan Estos son los candidatos que ustedes tienen que llevar A los cargos correspondientes Porque merecen la pena Son candidatos que están dando la cara por su patria Que están trabajando desinteresadamente Que están haciendo lo posible y lo imposible Para llevar sus candidaturas hacia adelante Pero yo es lo que le exhorto hoy Aquí a todos ustedes A toda esa juventud dominicana aquí en Santiago Que no nos quedemos de brazos cruzados Este año estas elecciones son determinantes Tenemos que salir a la calle Como candidatos Y todavía hay tiempo para los candidatos congresuales Los que se quieren apuntar Queremos gente nueva Pero para los candidatos municipales y congresuales Salgan a la calle como candidatos Salgan a la calle como ciudadanos Para dar el mensaje de fe y de esperanza Para hablar de todos los candidatos Salgan a votar El próximo 16 de febrero y el 17 de mayo Salgan a luchar por su patria Lean su constitución Aprendan las leyes de la república dominicana Fájense a estudiar para engrandecer a su patria Hagan todo lo que ustedes tengan que hacer Pongan de su parte Que nosotros vamos a poner la nuestra Vamos a luchar por todos ustedes Y juntos vamos a transformar la república dominicana En el ensueño de todos nosotros Todos por la patria Que Dios me lo bendiga a todos Y que viva por siempre La república dominicana ¡Gracias! 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 Gracias.